Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy vamos a hablar acerca de atajos en el hobby. En varias ocasiones me han preguntado en mis transmisiones de la noche de pintura y también en algunos mensajes en mis redes sociales que cuál es mi opinión acerca del uso de las pinturas contrast. También ondas como los washes, las pinturas shades, cosas por el estilo. Todo esto viene porque en algunos foros, de repente viendo opiniones de otros hobbistas, sobre todo los nuevos se encuentran con que algunos tienen opiniones en contra del uso de este tipo de materiales por distintas formas de pensar y esto pues resulta confuso sobre todo para los que se están acercando por primera vez al hobby y les queda la duda si vale la pena usar estas pinturas, si es malo, si es trampa o esas cosas por el estilo. Entonces pues aquí les traigo mi opinión. Creo que todo esto viene porque podemos clasificarnos, los que estamos en el hobby, en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a los modelistas, que son personas muy dedicadas, que buscan lo mejor en cada una de sus piezas, que buscan un realismo exagerado, una atención a los detalles perfecta, transiciones invisibles, en fin, que cada una de sus piezas sea una obra única, digna de estar en un aparador. Por otro lado estamos los jugadores, yo me considero en este grupo, que son aquellos que más bien buscan la experiencia del juego, el coleccionismo de miniaturas, el formar parte de una comunidad, convivir con amigos, a lo mejor tienen mucho gusto por el juego competitivo, en fin. Este es un grupo aparte, en el cual podemos incluso encontrar varias subdivisiones, porque puede haber los que sí les gusta pintar mucho a detalle sus miniaturas, puede haber otros que realmente no les importa mucho, simplemente quieren que se vean a medias, o sea, con que estén pintadas de un color les basta, y hay algunos casos de gente que son jugadores, pero que odian pintar miniaturas. Ninguna de estas dos posiciones son correctas, no hay una respuesta adecuada a por qué estás en el hobby, y tampoco es que sean irreconciliables. Tú puedes ser jugador, pero además querer que tus miniaturas queden pintadas excelente, no necesariamente el ser jugador está peleado con ser modelista, y todo lo contrario. Sin embargo, sí aquí hay una cuestión de enfoque, que es donde entra la cuestión con este tipo de herramientas. Si tú utilizas técnicas básicas, por ejemplo, un color base y encima un wash, y así dejas la pieza, pues si nunca has pintado una miniatura, va a lucir como algo muy atractivo. Si se lo presentas a alguien que jamás ha pintado nada, le presentas ese como tu primer trabajo, a alguien que sea completamente ajeno a esto, va a decir, oye, se ve muy bonita, cómo le hiciste, tomaste clases, cosas por el estilo, porque realmente hay mucha diferencia entre una miniatura de un juego de mesa, o de una que estás sacando del sprue, que viene gris, y de repente ya la ves de lejos con un color y wash, ya tiene otro aspecto, ya tiene algún acabado distinto, y que, insisto, para alguien que no es conocedor, pues puede resultar impresionante. Si es tu primer trabajo, de repente lo ves y dices, wow, esto es una maravilla. Y las contras son otro ejemplo de esto. Este tipo de pinturas, que cuando las anunciaron, pues prometieron que iba a ser una revolución del hobby, y en cierta forma lo fue, te prometían que con una sola pasada ibas a tener toda una parte de tu miniatura pintada, porque funcionan como washes, pero son más densas, así que a la hora de aplicarla, se concentra en los recovecos de la miniatura, pero también queda en la parte superior. Entonces te da una buena saturación y sombras, por lo cual, pues, prácticamente ya queda pintada de una sola pasada. Insisto, esto se ve muy bien. Si tú nunca has pintado una miniatura, y de repente te presentan un frasco milagroso, donde tú con una sola pasada, puedes pintar zombies, monstruos, o cualquier otra cosa, pues obviamente te va a llamar la atención. ¿Pero qué pasa cuando buscas opiniones y todo mundo te dice no uses contrast? ¿Está mal utilizar este tipo de pinturas? ¡Claro que no! Es cuestión de tu enfoque. Puede ser que, como mencionaba al principio, tú eres jugador y no te interesa mucho el detalle de las minis, lo único que quieres es que se vean bonitas en la mesa, y además tienes un ejército de más de ciento y tantas miniaturas que pintar, pues el que de repente te ofrezcan un frasquito mágico, donde les das una pasada rápida y algunos detallitos y acabas, resulta muy atractivo. ¿Pero por qué hay quienes se oponen a ellas? Bueno, siempre ha habido puristas en cualquier ramo, pero bueno, vamos a centrarnos en el hobby. Hay quienes opinan que el aerógrafo es trampa, porque pinta en superficie muy amplia, o sea, pintas muy rápido, y además te deja hacer transiciones bastante buenas, cuando maneja uno bien el aerógrafo, se pueden obtener transiciones súper sutiles. Y entonces quienes dicen, no, unas buenas transiciones solo se deben hacer con pincel, o pintar grandes superficies, solo con el pincel se pueden hacer cosas así. Puede haber el purista que diga eso. Pero si nos empezamos a poner en ese plan, no va a faltar el que diga, no, pero está mal utilizar pinturas que vienen ya del color en el frasco. Un verdadero pintor utiliza mezclas de colores primarios únicamente para obtener sus pinturas. Y si seguimos así, vamos a llegar al punto el que salga el que diga, no, un verdadero pintor de miniaturas tiene que hacer las mezclas de sus propias pinturas utilizando pétalos de flores y cochinillas para crear sus pinturas. Y así nos podemos seguir en ese plan mucho más. La realidad es que este tipo de pinturas, contrast, washes, shades de distintas marcas, etcétera, son solo herramientas. Y depende cuál es tu enfoque para el trabajo de tus miniaturas que te pueden servir o no. Si tú, insisto, nunca has pintado miniaturas y de repente al aplicar una contrast obtienes un resultado muy bonito y eso es lo único que quieres, adelante. Por otro lado, si tú estás entrando a este hobby porque te llama la atención la pintura, porque te atrae el ver el trabajo de otros y tú quieres ir mejorando, puedes utilizar esto, puedes utilizar distintas técnicas y con el tiempo irlo puliendo. Eso es lo que nos pasa a muchos. Todos empezamos utilizando washes y ese tipo de cosas y así te puedes seguir un rato, pero con la práctica vas a ir puliendo tu técnica, van a ir mejorando tus habilidades y va a llegar un momento donde digas, bueno, si está bien mi pintura pintada con wash, pero qué pasa si mejor en lugar de eso empiezo a trabajar con colores oscuros y los voy aclarando o si está bien, le paso un wash, pero luego le aplico unas capas de pincel seco o voy combinando distintas cosas y vas trabajando de distintas maneras que tú solito te vas a dar cuenta cuando tienes que ir evolucionando. Entonces, no está mal. Si tú quieres que tus miniaturas sean obras de arte, que cada una sea una pieza que pueda ganar un concurso, que puedas tener una vitrina y la gente las admire, también es válido y vas a tener que trabajar mucho para hacerlo y en ese caso, ahí sí no hay atajos. Entonces, el punto, insisto, es el enfoque. Si tú entras al hobby porque te llama la atención participar en concursos porque quieres hacer piezas exclusivas de una galería, pues obviamente no puedes irte con técnicas muy básicas. Es como si tú vas a ser carpintero y quieres hacer muebles de lujo pero utilizas manera comprimida como la de estos libreros. Evidentemente, no vas a obtener resultados como los de un evanista que trabaja con caoba y con roble y con cosas por el estilo. Tienes que trabajar las técnicas y las herramientas más avanzadas para obtener los mejores resultados. Pero ojo, con esto no quiero decir que el utilizar contrast, el utilizar washes, el utilizar pinturas metálicas, cualquier otro tipo de cosas que algunos puedan clasificar como atajos sea malo o sea algo que solamente hagan los flojos. Tú puedes hacer experimentos con cualquier tipo de materiales, combinar distintas herramientas y obtener muy buenos resultados. Los pros utilizan contrast, utilizan washes, utilizan shades, utilizan de todo para desarrollar distintas técnicas. Todo está en cuestión de cómo las trabajes. Yo he hecho algunos videos donde les demuestro cómo utilizando una base metálica y aplicándole pintura contrast encima se obtienen unos tonos muy bonitos que no es fácil obtener directamente de un frasco de una pintura metálica, por ejemplo. Puedes verlos aquí. Y de esa forma también yo conozco muchos amigos cuyo trabajo admiro que combinan distintos tipos de herramientas porque eso son a final de cuentas herramientas que tú puedes utilizar para desarrollar tu propia técnica para obtener los mejores resultados. Así que el uso de pinturas contrast y cosas similares que algunos pueden clasificar como atajos no es necesariamente algo malo. No es que sea algo de flojos, tampoco es hacer trampa, simplemente es una herramienta más que tienes disponible en este enorme hobby. Así que si tú estás empezando y te llamó la atención utilizar las pinturas contrast porque te dijeron que es muy fácil, adelante. Y obviamente que si tú quieres ir mejorando tus técnicas puedes empezar con lo que quieras trabajar y poco a poco con la práctica ve nutriéndote de lo que veas en los trabajos de otros pintores, busca, hay canales de YouTube donde profesionales comparten consejos buenísimos que te van a ayudar a crecer y poco a poco vas a ir definiendo tu propio estilo y vas a ir encontrando la manera en que te guste trabajar a ti. Así que experimenta con todas las herramientas que se te ocurra a ti conoce todos los materiales que hay disponibles porque a final de cuentas por lo menos desde mi punto de vista no hay tal cosa como hacer trampa o tomar atajos en el hobby. Si llegaste hasta aquí lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma sea esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.